Bueno, ya estamos a solo unos días de celebrar un nuevo año, así que el día de hoy vamos a darle algunos alcances de cómo lucir, seguramente espectaculares para esta gran fiesta de año nuevo. Y el encargado de darnos este tipo de ayuda es nuestro querido Parrita, Cristian Parra. Así que adelante con la nota. ¿Cómo estás amiga Carlita Cerquera? ¿Cómo están todos en casita? ¿Cómo están amigos de Parada Norte? Bueno, quiero recibir un año nuevo como se debe, este 2016 con algo precioso y como tiene que ser, vamos a mostrarte algunas de las alternativas porque yo tengo una de ellas. Así que mi primer paso será un spa. ¡Acompáñame! Yo deseo este año tener un cambio de luz, como tiene que ser algo novedoso, que bueno, ¿qué pueden hacer? Estoy con el experto, mi gran amigo Juan Manuel, de Talentos. ¿Cómo estás Juan Manuel? Bienvenido a Parada Norte. Me encantado de tenerlos aquí, bueno, gracias por la visita y bueno. Quiero recibir un año nuevo, 2016, como se debe, con un cambio de luz estupendo. Excelente, nosotros encantados de poder ayudarlo, la verdad, es algo, creo que ya necesitabas un cambio, vamos a hacer algo de repente innovador, algo moderno, para que tú puedas lucir algo diferente este verano, ¿no? Y con ustedes, el Choquita Chiclayano. Sin lugar a dudas, Juan Manuel, un trabajo impecable que tú haces todos los días y bueno, ya para este verano se siente el calorcito y tiene que ser algo fresco para, ¿no? Sí, es totalmente fresco, en los caballeros, el caballo corto y bueno, en el caso de la dama ya es algo que, de acuerdo a su personalidad también y al estilo que pueda llevar, ¿no? Bueno, quiero invitarlos a que nos visiten en Vicente de la Vega 402 y en San José 746 y también en la página de Facebook como Talentos Spa, en nuestra página web también como www.talentosbelleza.com, donde van a encontrar promociones y todos los descuentos que hay los miércoles y durante todo el mes realmente. Bueno, eso para que puedan también sacar una cita al 23-3185, van a tener realmente alguien que les pueda dar cualquier información que puedan requerir y nosotros encantados de poder atenderlos. Juan Manuel, te falta el saludo, tienes que resaltar eso, es muy importante también. Bueno, antes que nada quiero agradecerle a Dios y a la familia, bueno, y a todos nuestros clientes en especial por darnos esa prioridad de poder atenderse con nosotros. Y bueno, nosotros igual encantados de poder seguir atendiendo y siempre innovando para tener algo mejor para ellos. Bueno, y para ti también y para todo tu personal también. Estamos súper contentos, así que vamos a ir a otro lugar. Ahora sí me toca un hermoso terno. Mi amigo Teti y yo vamos al siguiente punto. ¡Acompáñame! ¡Qué bueno! Lucir bien en esta temporada y bueno, que se acerca ya. Quiero recibir el año 2016 como mi amigo Teti, con un bonito terno o con un bonito diseño. Bueno, ahí está. Muy bien. Lo mejor que podemos encontrar. Así que, Teti, ¿me acompañas? ¡Vamos! Quiero vestir muy bien, así que estoy acá ya viendo lo mejor en ropa y bueno, además también un bonito terno para este año 2016 que quiero recibirlo como se debe. Así que vamos por acá. ¿Sí? Caballero, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Dígame, ¿un terno para mí? A ver, ¿cuál sería el indicado? Dígame, caballero. Bienvenido. Para este año nosotros estamos dándole la mejor forma de recibirlo y tenemos las prendas que ustedes puedan ver para que se sientan a gusto y cómodos para recibir este año nuevo. Excelente. Entonces, por favor, vamos a ver. A ver, ¿qué tenemos para mí? Por acá, por favor. Como le decía a Cristian, el color que le estoy presentando es un color adecuado para él. Yo sé que se va a sentir a gusto. ¿Ok? Muy bien. Qué lindo pantalón. Ahí está. ¿Qué tal la camisita, Teti? Chévere, ¿no? Ahí está. El polo también, como te decía, es un polo muy bueno, suave, que tiene una buena textura. Hace juego con este pantalón jean y como ustedes verán, pues vas a sentirte, le decía en un comienzo, bastante cómodo y vas a recibir la fiesta como debe ser, a todo dar. ¡Gracias! 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 Recibo el 2016 como se debe, con un buen vestir. Ahí está. Elegante, súper cómodo, me siento. El mío Juancito, gracias de verdad. Le decía, ya estás a gusto, estás bastante cómodo para recibir el fin de año, a gozar fuerte y yo sé que te vas a sentir muy, muy bien gozando este, recibiendo el año nuevo. Como yo estoy mostrando una de las opciones, ¿dónde podemos ubicar Tienda CEL? Bueno, nuestra tienda está ubicada en la calle San José, 562, teléfono 227435. Los esperamos gustosamente a nuestros clientes, invitamos a todos ustedes para que se vistan con nuestras prendas. Tienda CEL los espera siempre de lunes a domingo, así que... ¡Feliz año 2016! ¡Feliz año! ¡Muchos éxitos! Gracias, gracias a ustedes también. Muy bien, luego de haber ido al spa, de haber ido al segundo paso que es el terno y haber lucido una linda camisa, la tercera opción es esta. Lucir un buen calzado y algunos accesorios. Así que, ¡acompáñenme! Me encuentro con mi amiga Perla al lado de nuestro gran amigo Samuel. Están súper contentos ellos porque también quieren recibir el año nuevo como se debe. Y yo también, que estoy súper contento y ahora sí quiero seguir luciendo más para este 2016 con cosas buenas y cosas nuevas. Bueno, estoy con mi amiga Perla. Perlita, ¿cómo estás? Bienvenida a Parada Norte. Hola, Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida a esta tu casa también. Bueno, como tú lo mencionaste, ahora se quiere ver algo novedoso, ¿no? Ahora que ya viene el verano y uno quiere lucir, pues, de una manera muy diferente. Unos lentes te querían buenos, Cristian. A ver, a ver si te los pruebas. Teti, a ver, ¿qué tal Luzco? Con estos lentes. ¿Qué tal? ¿Cómo me quedan estos lentes, ah? Y también lo puedes combinar con ese tipo de reloj, todo tu... A ver, por favor. ¿Sí? Queremos, yo quiero tener algo propio para recibir este 2016. Ahí está. ¿Sí? Qué bueno. Sí, se ve muy... Muy bien. Tú que eres muy extrovertido, ¿no? Mira, ¿qué te parece si vamos por aquí, caminando un poquito por ahí? De repente una billetera, ¿no? Ahí está. Espero que esté llena también la billetera. Sí, sí, el aguinaldo, el aguinaldo. Acá está. Pero también puedes combinar con los zapatos, ¿ah? Mejor calzado. A ver, vamos a ver el calzado. Muchachos, vienen, a muchos lo recuerdan, a mi amiga, la modelo de esta revista. ¿Cómo sea? Jasbel, Jasbel Rodríguez. No, la recordamos. Un abrazo para ella, donde esté, ah, ahí está. ¿Qué más falta? Zapatos. A lo mejor calzado. ¿Cuál sería para mí? ¿Cuál sería? Zapatos Melitoc. Podrían ser estos, pero creo que por tu pesito estamos casi igual. Esto sería. Un zapato cartapila. Un zapato catarpila, ¿no? Ahí está. Es un zapato catarpila. Para que me aguante, Stetti, para que me aguante. Ahí está. Bueno, hay muchas personas que nos están viendo en casita. Sería bueno para un joven, este tipo de ropa está bien para ellos, ¿no es cierto? Claro, claro. Para un joven de tu edad, de mi edad, ¿no? Siempre usan polos de concuello, ¿no? Los lentes, que siempre es para verano, siempre en cualquier ocasión son los lentes, los diferentes tipos de lentes. Ahora que está la moda, los colores, con el sol que cambia. Los relojes, que también son muy buenos, ¿no? Acá tengo mi reloj, ya. Ahí está tu reloj, acá también yo tengo uno muy bueno, ¿no? Muy bien, ¿dónde podemos ubicarte, Samuel? Nos puedes ubicar en Federico Villarreal, la organización de la Guardia Civil, ¿sí? Costado del Colegio Rosario, Carlos Iguskis a 160, ¿sí? La referencia es preguntar por Melito Martínez. Cuando tú estás con el Colegio Rosario, que es al costado, y rápido te darán la ubicación, ¿no? De la boutique de Melito. Muy bien, espero que tengan un feliz año 2016 también ustedes. Deseamos a todos nuestros clientes, a todas las personas que nos están mirando por televisión, por el Facebook, que nos siguen en nuestras páginas, desearles un feliz año nuevo, mucha prosperidad, muchas bendiciones, y pasenlo de lo mejor, ¿no? Que las vibras, Dios los bendiga por el año 2016. ¡Gracias!